Cuando la haces en grande en la industria de la música, la manera de demostrarlo, por lo menos para la mayoría de los raperos, es mandarse a hacer una cadena de diamantes personalizada, algo que por cierto algunos artistas del género urbano también están haciendo. De hecho, en el video pasado, que es la parte 1 de esta lista, muchos de ustedes me preguntaron que por qué no había hablado de artistas latinos y que por qué la cadena del alfa no estaba o por qué las cadenas de annuel no aparecían en la lista y pues no aparecían porque era un top 5 de cadenas de raperos. Pero no se me preocupen muchachos y muchachas, si ustedes quieren obviamente les haré un top 5 de cadenas de artistas latinos y para los que me escribieron sobre las cadenas de Kylie Jenner, las Kardashian y Nicki Minaj, también podría ser un top 5 de la joyería de estas y otras mujeres como Karol G o Natty Natasha. Así es que díganme con sus likes y en la parte de los comentarios si eso es algo que les gustaría ver. Pero por el momento tocaba hacer la segunda parte de este top, en donde tenemos algunas cadenas bastante interesantes de algunos artistas nuevos y de algunos más establecidos. En el video pasado les pregunté qué tipo de cadenas mandarían hacer ustedes y estas fueron algunas de las respuestas. Israel Córdoba dijo, mi cadena la imagino con estilo cubana y la frase crybaby o mom con el diseño del tatuaje de Lil Pip. Interprete 23 dijo, yo creo que me haría una cadena con el número 23 o la cara de Bob Patiño. Jaja, jaja. Kings Production dijo, podría mandar hacer una cadena del nombre o una imagen de mi madre. Marcos Luis dijo, yo mandaría hacer un perro pitbull con rubíes en los ojos. Y Alejandro Skate dijo, yo me haría un dije de Luigi montando en patineta. A mí me gusta mucho leer sus comentarios, se me hace súper interesante lo que ustedes se mandarían hacer, así es que síganmelo diciendo en la parte de los comentarios. Como espero que ya lo sepan, yo soy Ailed y bienvenidos a este top 5 cadenas de raperos 2019 parte 2, el cual fue posible gracias a nuestros patrocinadores Adam and Eve. En el lugar número 5 tenemos a Jada Jungan. En Instagram Jada Jungan publicó hace dos años que estaba en quiebra y hoy vale más de un millón. Y parece que ha gastado una buena parte de su nueva fortuna en diamantes. Justo como a Michael Jordan, a J le gusta el número 23. Recientemente fue a Icebox y gastó 50 mil dólares en una pieza en conmemoración a su hermano Ruff, quien al momento de esta grabación está en la cárcel. Pero luego un hombre subió lo siguiente a Instagram en donde decía que le había robado la cadena a J. Aparentemente lo hizo solo para llamar la atención porque estaba diciendo que lo podían entrevistar y cosas por el estilo. Y checando el Instagram de J no pude ver su cadena Ruffway, pero sí vi que el hombre ha incorporado nuevas cadenas a su colección. Tiene algunas piezas personalizadas que tiende a usar juntas, pero su pieza más elaborada es la de él usando una cadena. En el lugar número 4 tenemos a DJ Mustard. Esta pieza es tan cool que apareció en los titulares de TMZ. DJ Mustard le encargo esta cadena al famoso joyero Elyant a quien se le ocurrió un ingenioso colgante. Más de 400 kilates de diamantes BS y más de 2 kilos de oro forman una pequeña botella de ketchup que persigue a una de mostaza. Porque DJ Mustard. También tiene escrito 10 summers en el centro del colgante, en homenaje al primer álbum de estudio de Mustard. El precio es de 650 mil dólares. Es probable que esta haya sido una pieza con luz verde desde el inicio, o sea que no se fijó un presupuesto. Simplemente llegó con la idea y Elliot se puso a trabajar sin reparar en gastos. Pero esta no es la primera pieza inspirada en mostaza que DJ Mustard tiene. Desde hace mucho se le ha visto luciendo una botella de mostaza colgando de su cuello. Esa definitivamente es una de las más cool que yo he visto y probablemente una de mis favoritas en estas listas. En el lugar número 3 tenemos a Tee Grizzly. Esta pieza llamada half man half beast o mitad hombre mitad bestia está bastante cool. Fue hecha por Icebox y tiene 88 kilates y le costaría alrededor de 400 mil dólares. Esta está mucho más padre que la primera pieza que se mandó a hacer, la cual era de un oso y tenía un valor de 100 mil dólares. Esa pieza la compró en su natal Detroit y cuando la presumió en su Instagram puso Mi cadena costó de la manera en la que me gusta mantenerme, al 100. Yo creo que ese oso estuvo mucho más caro de lo que debió de haber estado. Ni siquiera se ve tan cool. ¿Ustedes qué opinan? Eso sí, la cadena de mitad hombre mitad bestia está increíble. En el lugar número 2 tenemos a Travis Scott. Nuevamente en esta lista tenemos al joyero famoso Elyant con otra pieza sin presupuesto que según esto costó unos 450 mil dólares. Pero yo siento que seguro fue un poco más cara. Inspirado en su álbum y en el tour Astroworld, la pieza tiene una rueda de la fortuna, un cactus, un unicornio, un cohete y una calavera. Todo centrado alrededor de la palabra Astroworld. Y todo esto está lleno de diamantes. Tiene 150 kilates de diamantes BS y más de 1000 gramos de oro. Para la cadena optó por vías de tren que yo siento que son más vías de montaña rusa, pero sí decía vías de tren. Compró esta cadena en 2018 así es que esa es la única razón por la que no está en el primer lugar. Porque pues se supone que esta es una lista de 2019, pero yo sentía que todos tenían que ver esta cadena porque está realmente impresionante e increíble. Finalmente en el lugar número 1 tenemos a alguien que ustedes me habían estado pidiendo mucho. Money Back Joe. Ha sido un gran año para Money Back Joe. No solo porque empezó a salir con Megan Thee Stallion, sino también porque se mandó a hacer un montón de cadenas personalizadas. Una de las favoritas del público es su pieza de Michael Myers, inspirada en los memes que varias personas volvieron populares en donde lo compararon con este asesino cinematográfico. El meme es tan gracioso que decidió volverlo negativo, algo positivo y optó por hacerse una cadena de diamantes. Se informó que su pieza de Money Back Myers de Icebox, Diamonds & Watches valía 40 mil dólares. Y en su fiesta de cumpleaños de 2018 se cayó al suelo del escenario mientras él estaba actuando. Afortunadamente alguien se dio cuenta y lo puso en un lugar seguro para él así es que todavía la tiene. Pero no es el único asesino en serie en su colección. Money Back Joe tiene tantas cadenas que tal vez merece su propio top 5. En representación de su pequeño pueblo en Memphis, Tennessee, tiene su colgante Walker Homes con la dirección de su antigua casa grabada en la parte de atrás. También tiene un emoji de la manita haciendo el símbolo de OK, pero le puso algunos anillos a este emoji. Por supuesto cuando su apodo es Money Back debe de tener algunos colgantes de Money Back o bolsas de dinero. Pero hay uno que incluso tiene una cadena de eslabones cubanos en donde se lee Money Back. Recientemente se mandó a hacer una pieza de Mario corriendo con una bolsa de dinero. Y ¿qué fue lo que Megan Thee Stallion le compró al hombre que aparentemente ya tiene todas las cadenas de diamantes personalizadas que quiere? Bueno, ella optó por comprar cadenas a juego para su cumpleaños. Creado por Iceman, Nick obtuvo dos cadenas de medio corazón que tiene 120 gramos de oro rosa de 14 kilates y 40 kilates de diamantes BBS, que se estima que le costó 150 mil dólares el par. Esperemos que la use de vez en cuando porque puede que le armen un drama si no lo hace. Aunque tiene tantas cadenas que sinceramente no sé si esta entre en la lista de las cadenas que más le gustan usar. De verdad son muchas, no miento cuando digo que este hombre puede tener su propio top 5 de cadenas. Ni siquiera mencioné su cadena de Brett Gang. Díganme en la parte de los comentarios cuáles de estas piezas son sus favoritas y como lo dije en la intro también háganme saber con sus likes y sus comentarios si quieren un top 5 de cadenas de latinos y un top 5 de las joyas de mujeres famosas. Sinceramente siempre siento que no meto todas las cadenas que encuentro así es que probablemente haga una parte 3 de esta lista. ¿Qué opinan de eso? Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de top 5 cadenas de raperos de 2019 parte 2. Espero que les haya gustado. Y pues ya, eso es todo. Nos estaremos viendo ya sea aquí o en mi canal personal y les mando muchos besos y muchos saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!